¿Cómo comprar casa en la Florida? Aquí vamos a ver la forma de comprar una casa en la Florida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿A quién tengo que llamar? Pero tenemos que hacer... Lo primero que hay que hacer es hacer esto. Solamente hay dos formas de comprar casa. Una forma teniendo el dinero. Es la forma más fácil para que tenga el dinero. O en una corporación y muestre que no tiene el dinero. Va a poder hacer la oferta. Otra forma es con un préstamo bancario. Un préstamo bancario hay dos formas. Un préstamo con un banco, que es un préstamo convencional. O un préstamo con un prestamista privado. O sea, solo existen estas tres formas para comprar una casa en Estados Unidos, en la Florida. No existe otro medio de otra casa. No existe, no lo han inventado, no hay. O sea, yo lo uso. En un cuarto de acre. Entonces, teniendo el dinero, muy fácil. Mandamos un préstamo de un banco, donde decimos que nosotros tenemos el dinero. Y mostramos que tenemos el dinero a nombre de nosotros, de cualquier banco del mundo. Muy poquitos tases. Un estrato bancario, una copa de estrato bancario. O sea, si nosotros no declaramos renta, no podemos hacer un préstamo con un banco. Olvídese. Si nosotros no hemos declarado dos últimos años, tampoco podemos hacer un préstamo con un banco. Porque el banco no recibe mínimo dos declaraciones de endaces o de rentas o de impuestos que le pagamos al gobierno. Ahora, estos dos declaraciones de endaces o de renta debe ser más de, haber declarado más de 20, 25 mil dólares al año. Hay gente que se gana 6 mil, 200 mil al año, pero declaran 5, 10. Hay muchas personas que me llaman a mí, oye, yo me gano 100, pero apenas declaré 5 mil, apenas declaré 10 mil, pues no le prestan. Hasta que no declaré más de 20 o 25 mil dólares, un banco de estado no le presta. A usted puede ganar 50 millones de dólares, pero si declara el gobierno bien poquito, el gobierno no es tan bobo, no les presta. Así de sencillo, a usted ganó 5 mil. Nadie calificado por un préstamo de 5 mil. Sí, acuérdese que el banco le presta el 30% de lo que usted se gana. O sea, esa es la regla básica. Segundo, que necesita ser ciudadano residente. Si usted es ciudadano residente de Estados Unidos, un banco le puede prestar. Tercero, que necesita estar trabajando. Estas casas no tienen ni hacer nada. Más o menos el 30% va a ser el morgue. Por ejemplo, si usted se gana 2 mil, el morgue sería, el banco le presta hasta un morgue de 600 pesos. Usted se gana 3 mil, el banco le presta hasta un morgue de 900 dólares. Eso es más o menos el préstamo. O sea, el banco le presta el 30 o el 35% de lo que usted se gana para un préstamo. Se pasa eso. ¿Qué más necesita? Necesita una identificación válida. Puede ser la licencia de conducir, puede ser la residencia, puede ser una equidad. Aquí no hay tantos congestantes. ¿Qué más necesita? Necesita los dos últimos años de extractos bancarios. En los dos últimos meses de extractos bancarios. Para que el Estado mire usted, lo que dice que se gana, sí se gana. Ahí se da cuenta del movimiento bancario de los dos últimos meses. Por eso las personas que trabajan independientes, ahí puede mostrar que sí se gana lo que dice. Porque usted también puede trabajar independiente. Y tercero, ¿qué necesita? Necesita los últimos pagos del último mes. O sea, lo que usted trabaja, si le pagan quincenal dos últimos pagos, si le pagan mensual un pago, y si le pagan semanal cuatro últimos pagos. Necesita mostrar lo que usted se gana o el cheque de su sueldo, lo que usted se gana. Ahora, ¿qué más también necesita? Necesita tener un crédito mayor de 600. Un crédito mayor de 600, cual califica para contigo. Esto es todo el modelo de FHA. O se significa 600, 550, 160. Y ahí para arriba. Solamente con eso usted le hace un préstamo. A 30 años, con un interés muy bajito, que en este momento el interés es más bajito estadounidense. Y a 30 años usted paga casi que la mitad de lo que vale una renta. O sea, usted paga 1.100 por una casa y la renta de esa casa vale 2.200. O sea, usted puede rentar esa casa en 2.200 y pagarle 1.100 y que la renta hiciera usted. O sea, en este momento el morgue está a la mitad de una renta normal. Aquí en la Florida, aquí en el San Juan de la Florida, aquí es donde vivo yo. Entonces, si usted no hace esto, no me llame, que quiere una casa para hoy, para mañana, sin no tener con qué comprarla. Yo tengo la casa lista ya, y usted no tiene con qué comprarla. Las casas se volvieron como la carne en Walmart. Usted va a comprar carne y si no tiene plata no la puede comprar, pero usted escoge su carne y la deja ahí. Y a los 8 días usted vuelve y esa carne ya la vendieron. Así mismo, las casas se están vendiendo en un día, en dos días, en tres días. Si usted no tiene con qué comprar, no la puede comprar. Porque vamos y tenemos 10 casas, pero como usted no la puede comprar todavía, porque todavía no tiene el préstamo, no se pueden hacer ninguna oferta. Y cuando volvamos, esa casa ya está vendida. Casas de venta. O sea, las casas están como la carne. Se venden, sacan una casa a la venta y en dos, tres, cuatro días está vendida. Y le hicieron 10 o 20 ofertas. No era como primero que las casas que van años, 50 años para venderse. Ahora se venden en horas, en minutos, en segundos, en días. Por eso, antes de comprar una casa, lo que usted necesita es un préstamo. Primero un préstamo y por la casa. No al revés. Todo el mundo quiere comprar casas sin dinero. Todo el mundo me llama que quiere comprar casas. Todo el mundo me dice que tiene 20 casas, que tiene 30 carros, que tiene 50 vacas. Y que por eso va a comprar. No, señor. Por eso el banco no mira eso para comprar. El banco mira sus ingresos mensuales, mira un montón de cosas para prestarle. Por eso hay que hacer el préstamo. Por eso es otra cosa. Y eso no se lo prestan a usted de un día para otro. Eso es que es un proceso que puede morar 10, 2, 15 días. Ahora hay personas que le pueden prestar y nos dan un préaprovo ahí mismo inmediatamente. Para nosotros poder trabajar. Por eso primero buscarle el dinero. Primero buscarle la plata. Primero buscarle la feria. Primero buscarle los dólares. Primero buscarle con qué comprarle. Y después, ahí sí se puede comprar. Usted con el papel del préstamo puede comprar la casa. Pero usted con la casa no puede conseguir el papel del préstamo. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso le digo yo a toda la gente que me llama que yo quiero comprar y... Y ah, no, yo tengo muy buen crédito. Ah, yo soy ciudadano. Ah, no, yo me gano muy buena plata. Pero ¿dónde está el préstamo? No lo tiene. Hagan primero el préstamo. Hagan primero la plata. Busquen... Busquen primero el dinero. Bueno, yo quiero comprar 100 dólares en Walmart. Puedo entrar un millón de veces a Walmart y salgo sin nada. Si no tengo los 100 dólares. Entonces, antes de entrar a Walmart tengo que tener los 100 dólares. En tarjeta, en carta, en plata, en menuda, en oro, no sé en qué. Lo que sea. Pero tengo que tener los 100 dólares. Si yo entro a Walmart sin nada, salgo sin nada. Y puedo entrar y pasarme toda la vida en Walmart viendo casas. Salgo sin nada. Porque no hay forma de comprar una casa sin dinero. No existe. No la han inventado. No se puede, señores. No me llamen más. Si quieren casa, yo con mucho gusto les ayudo a buscar el préstamo. Nosotros le llamamos a la gente a buscar el préstamo. Nosotros le colaboramos a la gente como conseguir el préstamo. Nosotros le recogemos los papeles y tratamos de calificar con un préstamo FHA. Pero si no tiene con qué comprar la casa. Yo tengo la casa de sus sueños, la casa de su vida. Pero en el momento que vemos la casa, no la podemos comprar. Cuando vamos y conseguimos el préstamo, ya esa casa se la han vendido. Entonces, otra vez el proceso. Por eso, traté de conseguir una casa. En este momento, en el Sahuel de la Florida, se consiguen casas muy baratas, muy bonitas. Casi que son las casas más baratas en toda la Florida. De este tipo de casa. O sea, casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Con un terreno independiente. No hay casa pegada con otra casa. Aquí las casas no son pegadas. Aquí hay un espacio entre casa y casa. Aquí todas las casas tienen un cuarto de acro, 10.000 pies cuadrados. Aquí todas las casas se puede hacer piscina. Aquí todas las casas están cerca de los centros comerciales. Cerca del aeropuerto. Cerca de la I-75. Cerca del mar. Cerca de los teatros. Cerca de todo. Aquí hay más de 50, 60 clubes de gol. Canchas de gol de 100 acres, de 200 acres, de 500 acres. Este es el mejor sitio para vivir en la Florida. ¿Por qué? Por tranquilidad. ¿Por qué? Por seguridad. ¿Por qué? Porque los tazas son muy baratos. Son tres, cuatro veces más baratos que en Miami, que en Tampa, que en Orlando. Aquí usted puede hacer cinco visitas en un día, porque aquí no hay trancones. Usted en Miami, en Orlando, y en Miami, en Tampa, en Orlando, en ciudades grandes, no puede hacer sino una o dos visitas, porque a toda hora vive en un atrancón. A toda hora vive en un taco. A toda hora hay momentos donde usted anda una milla por hora. Aquí no puede andar el tiempo que usted quiera, porque hay muy buena movilidad. Ahora, otra ventaja aquí es que las casas están muy baratas, porque son casas que los bancos le quitaron a los clientes y las compraron hace cinco o seis años por 350, 400 mil dólares. Esas mismas casas las están dando en 150, 170, 180 mil dólares. Por eso es el mejor momento de comprar una casa. Porque están muy baratas, porque están a la mitad de lo que vale hacerlas. Cuando hubo la crisis y las casas subieron y subieron, las casas de aquí tenían el mismo precio que las casas de Miami, Orlando y Tampa. En este momento las casas de aquí están a la mitad de precio de Miami, Orlando y Tampa. Entonces, en este momento usted está comprando una casa. Usted compra por 170, 180 mil dólares aquí. En Miami y Tampa vale 350, 380 mil dólares. Pero no tienen la seguridad que tienen aquí. Pero no tienen la facilidad de vida que tienen aquí. Pero no tienen los bajos tasas que tienen aquí. Ah, que no hay aeropuerto. Aquí ya hicieron un aeropuerto internacional. Ah, que no hay centros comerciales. Aquí hay más de 10 centros comerciales. Aquí hay más de mil instituciones bancarias. Mil instituciones bancarias. El Banco de América tiene como 80 o 90. O el Fargo tiene como 100, 120. O sea, aquí hay todas las instituciones bancarias que usted quiera. Restaurantes. Se cree que aquí hay más de 1500 restaurantes. Hoteles. Hay como 700, 800 hoteles. Todo lo que usted tenga en Estados Unidos hay aquí. Toda organización grande, empresa grande, servicio grande que existe en Estados Unidos, existe aquí. Entonces aquí no hay, no tiene que envidiarle nada a una ciudad grande. Ahora, esto no es tan pequeño. Todo el Sabuel de la Florida ya tiene un millón de personas. Hay un millón de personas viviendo aquí. Ah, que no hay trabajo. Aquí hay mucho trabajo. Es más, aquí se consigue más trabajo que en las grandes ciudades. Porque aquí hay menos competencia. Entonces, a ver, más competencia y más trabajo. Y no solamente hay más trabajo, sino que le pagan más a usted por su trabajo. Porque aquí usted, la gente, hay que rogarle para que le coticen. Y le cotizan lo que quiera y tiene que usted aceptar el precio. Usted, en esas ciudades, grandes ciudades, usted pide una oferta y le aparece 50 o 60 a ver cuál vende más barato. Aquí no. Aquí la gente tiene que hacerlo porque lo dicen y ya. Porque si no, nadie más va a aceptar una oferta suya. Nosotros vivimos aquí hace 12 años. Yo soy ingeniero. Por eso conozco muy bien la construcción de la casa y la venta de casas. Conozco todos los fallos de las casas. Otro negocio muy bueno que hay aquí es comprar una casa para reparar. Usted le compra la casa al banco y casi que en el momento que usted le compra la casa al banco, esa casa ya vale más. O sea, una casa por un banco vale menos que una casa con una persona particular. Porque la persona particular le corta la hierba, le hace pinturita, le pone pinzo, le arregla, le arregla todo y la pone bien bonita y le valoriza. El banco no le hace absolutamente nada. Los bancos en los ocho años no le hicieron nada. Nada es nada. Por eso un banco, una propiedad que cambie de un banco a una persona, ahí mismo inmediatamente se valoriza. Aquí también se consigue un apartamento. Apartamento muy barato, apartamento que consigue en ochenta, noventa, cien, de dos cuartos, dos baños, de una urbanización. Son apartamentos que tienen piscina, que tienen clubhouse, que tienen sauna, que tienen turco, que tienen canchas de tenis, canchas, bueno, todas las cosas que usted necesita. También vendemos terrenos, aquí consigue terrenos de un cuarto de acre. El hija se consigue en terrenos de siete, ocho, nueve mil dólares para hacer una casa con vías, con teléfono, con internet, cerca al aeropuerto, cerca al mar, cerca a los centros comerciales, con vías pavimentadas. También se consiguen lotes en que hay coral en diez mil, doce mil, esos mismos lotes. Una de las más bonitas, más urbanizadas. También se consiguen lotes con canal en diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Y también se consiguen lotes con canal, con salida al mar en treinta, cuarenta, cincuenta. Esos son los lotes que se venden aquí en el Zahuel de la Florida. Esta es una muy buena organización, nosotros llevamos doce años haciendo lo mismo, somos ingenieros, nos gusta la propiedad raíz, trabajamos veinticuatro horas para la propiedad raíz. Llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, por eso le asesoramos y le buscamos la mejor propiedad que usted necesita. En estos nueve últimos años, todas las personas que me han comprado a mí han duplicado o triplicado su valor de su propiedad. Hasta hoy, hasta el día de hoy, nadie, nadie ha perdido conmigo. Todo el mundo ha duplicado, triplicado y triplicado la propiedad. Más la renta de cuatro, cinco, seis años, más la renta. Estamos hablando del valor de la propiedad, más la renta. En este momento hay una escasez impresionante de renta. En esta zona hace siete años no se construye nada, cuando se cayó la propiedad. Por eso hay una escasez impresionante de renta. Hay mucha gente que quiere rentar y no hay renta para tanta gente. Aquí viene mucha gente al norte, viene mucha gente de Chicago, de Nueva York, de New Jersey, del Canadá, de Boston, de California, de Texas. Todo el mundo quiere ir para la Florida. Aquí hay calor todo el año, aquí no hay que paliar nieve. Aquí los servicios son mucho más baratos que en Nueva York, porque son carísimos el agua, la luz. Aquí no se gasta gas, aquí no necesita gas para nada, aquí todo es eléctrico. Porque aquí los servicios son muy baratos. Casi que con lo que paga en diciembre un apartamento de servicios, paga todo un año en servicios aquí en la Florida. En una casa mucho más grande. Esa es la relación. Un mes allá en diciembre contra un año aquí. Están robando la plata ya los pobres hispanos que viven en Nueva York con una calidad de vida súper mala. Véngase para la Florida, véngase para esa huel de la Florida. Esta es la mejor zona residencial, buena, bonita y barata. Si usted no tiene crédito, nosotros le ayudamos un poquito a mejorar el crédito. Le damos pautas para que usted mejore su crédito. Si usted tiene un crédito de 550, 160, le podemos ayudar a darle cositas TIC para que usted ayude, sube el préstamo a 600, 620, 630. Nosotros, en el momento que compre la casa, nosotros le ayudamos en darle toda la información de los centros comerciales, de dónde pone la luz, dónde pone el agua, dónde pagan los servicios, dónde están los médicos. Todo, toda la información que hemos recorrido durante 12 años, la regalamos para que usted venga como en su casa, como en su familia. No haya mucha diferencia. Otra cosa, estas ciudades tienen muy buenas escuelas. Hicieron escuelas como para 40 años. Aquí hay más escuelas que muchachitos. Son escuelas gigantescas, nuevas, con cancha de fútbol, de básquet, dos piscinas, una biblioteca gigantesca. Son escuelas de 2 o 3 o 4 o 5 o 6 millas de área. Son muy grandes, no son escuelas viejas de hace 200 años. Todas las escuelas son nuevas. Aquí antes del MUN había dos escuelas. Se hicieron como 20 escuelas más nuevecitas. Aquí la obligación es obligatoria. Es obligatoria. Aquí a los niños lo recogen en bus, le dan alimento en la escuela, tienen todos los servicios en la escuela. Es obligatoria primaria y secundaria. Por eso, si tiene alguna duda, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Esta es la mejor área de la Florida y de Estados Unidos para vivir. Para los hispanos, para los latinos. Si usted es extranjero, también puede comprar. En este momento, nosotros podemos conseguir un préstamo para extranjeros. Otro tipo de préstamo es el préstamo con una persona independiente, un préstamista privado. Usted para comprar con un préstamista privado solamente hay una condición. Que usted tenga el 30 al 35 o el 40% del valor de la casa. No existe más condición. Puede ser extranjero, puede ser ciudadano, puede ser de Marte. Puede ser haber hecho chorcel, haber hecho por el closet, le han quitado una casa, le han quitado 20 casas. No hay ningún problema. La única condición es usted tener el 30, 35 o 40% del valor de su casa. Y con eso, nosotros le prestamos con un préstamista privado. No hay más condiciones, no existe más condiciones. Solo una, no más, con un préstamista privado. Ahora, antes de conseguir un préstamista privado, primero hay que hacerlo con un banco. Porque el banco es más barato, con el seguro. O sea, el préstamista privado es el plan B. El plan A siempre es un banco. Siempre es un banco. Plan A un banco. Plan B un préstamista privado. Entonces, siempre tenemos que arrancar con un banco. Si el banco no nos presta, ya hagamos un préstamista privado. Ahora, con un banco, usted tiene que dar el 3,5, el 4, el 5, el 6 o el 7% para comprar una casa. Con un préstamista privado, usted tiene que dar el 35 o el 40%. O sea, la diferencia es grande entre un banco y un préstamista privado. Fuera de eso, los intereses de un préstamista privado son mucho más caros que los de un banco. De un banco son mucho, mucho, mucho más baratos. Un banco puede prestar al del 3,5 al 4,5% anual. Un préstamista privado puede prestar del 11,5 al 2,5% anual. Perdón, los bancos son del 3,5 al 4,5% anual. Y los préstamistas privados son del 11,5 al 2,5% anual. Todos los préstamos son anuales. Pero es un préstamo más rápido. Con un banco es un poquito más complicado. Por eso, si usted quiere comprar casas, si usted quiere comprar apartamentos, si usted quiere comprar terreno, si usted quiere vender su casa, quiere vender un terreno o quiere vender un apartamento, llámenos. Nosotros tenemos más de 2 millones de personas que nos han visto por YouTube. 2 millones y medio de personas nos han visto por YouTube. O sea, tenemos una clientela latinoamericana impresionante. Nosotros le hemos vendido casi que a todos los países de Latinoamérica. a Puerto Rico, a cubanos, a argentinos, a colombianos, a venezolanos, a centroamericanos, a mexicanos, a peruanos, a chilenos. También le hemos vendido a españoles, le hemos vendido a italianos, le hemos vendido a gente de Viernan. O sea que todo el mundo quiere comprar en la Florida. Este es el mejor vividero del mundo para Florida. Yo digo que el mejor barrio de Latinoamérica es la Florida. Este es el mejor barrio, el más tranquilo, el más seguro, el más barato. Llámenos. Sergio Jaramillo, 239-645-6019. 239-440-4104. Mi correo electrónico es sergiokoral.gmail.com o nsjs100.yahoo.com o nsjs100.yahoo.com Son muy fáciles. Se los voy a poner aquí para que los miren y los vean. Muchas gracias. Chao. La Fuente del Forja 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 del For Gracias por ver el video.